Mañana va a finalizar este juicio que comenzó el día martes, que ha sido intenso todos los días, en el que la persona que representamos está acusada de un delito de abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal. Creemos, desde nuestra óptica, que a través de todos los días en que se ha desarrollado este juicio, no se ha alcanzado la certeza sobre que el hecho haya sucedido efectivamente. Mi representado lo ha negado y tenemos las evidencias que tienen que ver con la información que brinda el psicólogo que inició la cámara GESEL y las entrevistas y la aplicación de distintas pruebas que realizan los psicólogos para determinar la veracidad de los dichos y los efectos, las consecuencias que tienen sobre las mismas. Y la psicóloga llega a la conclusión que no puede aseverar que el hecho ha sucedido ni que no ha sucedido. O sea, que la menor en sus declaraciones lo que evidencia es una fantasía que complica la asunción de la realidad de la que ha vivido. Entonces, estas dudas también se acrecientan con lo que ha informado la médica forense en cuanto a que sí advierte un acceso carnal, pero aclara que en el protocolo de preguntas la menor le cuenta que ella ha tenido ya relaciones sexuales de conformidad. Entonces, cuando se le preguntó por el tema de las lesiones que observa, le pregunto más concretamente por la ubicación de las mismas, cuando se le dice que pudo haberlo realizado a este tipo de lesiones, dijo que jamás ha sido un dedo. El trasfondo, o de lo que puede haber sido la pregunta es por qué cree que lo han denunciado, ha saltado en todo el juicio, en todo momento, ha quedado en trasfondo una cuestión netamente económica, porque son problemas intrafamiliares y hay violencia intrafamiliar. La señora, la abuela, que es propietaria de un inmueble importante, con un negocio, ha contado todo lo que ha pasado y que cuando ella ha estado enojada o ha habido problemas incidentes con sus hijas, ella le manifestaba que iba a dejarle todo para nuestro representado. Gracias. Gracias. Gracias.